¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y nos conviene a todos porque así nos inventamos más medida apretada, cogemos y le echamos más harina a la taza y la apretamos hasta que reciba los últimos granitos la taza, eso es lo que significa es medida apretada. Entonces vamos a comenzar con Mateo 24 verso 23 al 28. Oye, unas verdades ahí lindísimas. Tome nota grave. Esto es lo que ellos usan en contra de nosotros, pero fíjate lo que dice ahí. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os le he dicho antes, así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis. Aquí está la clave. Porque como el relámpago que sale del oriente, Asia, y se muestra hasta el occidente, una isla tropical en medio del Atlántico, llamada Puerto Rico, occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Ahora fíjate, dice, así será también la venida del hijo de quién? Pero la gente dice que el hijo del hombre es Jesús, pero Jesús ya estaba allá. Él ya estaba allí manifestado. Entonces dice, así será la venida del hijo del hombre. Entonces hay gente que me dice, no, si el hijo del hombre es Jesús de Nazaret. Dice, pero ¿y por qué él dice que vendrá el hijo del hombre? Si él ya estaba allí. Ahora míralo, mira una clave, mira una clave aquí. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán qué? El cuerpo muerto. ¿Tú sabes que el único que presenta el cuerpo muerto es Pablo? ¿Tú sabes lo que dice Pablo? Considerados muertos al pecado. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3. Donde está el cuerpo muerto, allí están las águilas. Y esos son claves que están escondidos, códigos escondidos. Dice, el cuerpo muerto. ¿Cómo que el cuerpo muerto? Y allí están las águilas. Y si tengo entendido, esto no va al caso, pero las águilas no comen animales muertos. No, no comen. Quiere decir que está hablando ahí de un símbolo de la iglesia. Que la iglesia está muerta a los pecados. Fíjate, presenta, presenta que el Hijo del Hombre venía y no era Jesús de Nazaret porque él estaba. Y es decir, ¿qué venía? Ahora, dice, dice la historia y dice también la Escritura que ambos eran de la raíz de Isaí. Vamos a verlo en Isaías capítulo 11, verso 1 al 5. Mira cómo dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí, Jesús de Nazaret, y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjate, de ambos, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vendrían de Isaí. Isaí dice, ahora, fíjate si está hablando del vástago, hablando de la manifestación Hijo del Hombre. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, o Jehová, como decían aquellos tiempos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo. Jesús lo advirtió cuando dijo, el Consolador vendría a consolar, a aconsejar, porque Jesús nunca aconsejó. Espíritu, dice, y de poder, espíritu de conocimiento. ¿Quién ha tenido más conocimiento en dos mil años, hablando de la gracia? El Hijo del Hombre. Dice, y de temor del Señor. Sigue, vamos hasta el 5. Dice, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos. Dios, no conocemos a nadie según la carne. No juzgará según la vista de los ojos. Puede venir como venga, vestido como venga, puesto en un aretito, puede venir medio amanerado, puede venir. La mujer se fue, parece un hombre, el hombre parece una mujer. No juzga por eso. Juzga por lo que no se ve, el Espíritu. Dice, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por eso cuando a mí me hablan de usted, a mí eso no me importa. Me pueden decir, mira, ten cuidado que ese fue. Eso no importa lo que yo escuche. Lo que importa es lo que tú eres en tu interior. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué dice el segundo de este salonicense? Dice, con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, hay algo que es bien importante. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, ambos de la simiente de Isaí. Ambos de un pueblito pequeño y insignificante. Belén. Hubo uno que dijo, dijo, ¿saldrá algo? Si, si, eso es, eso es chipeñito, es una... Y entonces, imagínate Puerto Rico, que eso ni se ve en el mapa. En el mapa... Usted sabe que la gente tiene problemas cuando usted dice, yo soy Dios. Por la carne. Pues usted sabe que esta carne no es Dios. Lo que es Dios en mí es la simiente. Si, la simiente y la carne son dos cosas diferentes. Jesús de Nazaret dijo, la carne para nada aprovecha. Y el Hijo del Hombre que dice, la carne para nada aprovecha. Lo que sucede es que, que todos nosotros, mire, en sí, todos nosotros somos parte del Hijo del Hombre. Porque el que se une al Señor es que, la diferencia está en que en usted no está la simiente de Isaí. Esa es la diferencia. Usted tiene un espíritu escogido. En el caso mío es que yo vengo de la... Yo soy un vástago de la simiente de Isaí. Es por eso que yo fui escogido. Porque el Señor no tiró, como hicieron los discípulos, que le dieron vuelta una botella a ver, a ver quién salía. No. Eso ya viene predestinado. El mismo Pablo dijo, mire, ahora yo entiendo que yo fui escogido desde el vientre de mi madre para ser apóstol a las naciones. Entonces, ¿qué sucede? El mundo, el mundo está teniendo dificultad cuando ustedes alaban. Cuando ustedes, y mencionan mi nombre. Y mencionan a José Luis Tiemblio, pero ¿cómo José Luis puede ser Dios? Entonces, a veces ustedes dicen, Él es mi creador. En sí, yo no te he creado a ti, porque eso fue en el pasado. Es como Pablo, que Pablo dice, mire, yo, lo que le faltó a Cristo, sufrir por la iglesia, yo lo llevo en mi cuerpo. Pues yo no tengo que sufrir por la iglesia, eso fue Pablo que lo sufrió. Yo no tengo que derramar sangre, eso la derramó Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos que ubicarnos en el tiempo y espacio correcto de la manifestación Jesucristo, hombre. Porque si usted se pone a idolatrar mi carne, entonces la gente no lo va a entender, va a ser piedra de tropiezo. Ahora, si usted va más allá y dice, no, es que Él es de la simiente de Isaí. Es la simiente la diferencia. ¿Qué es una simiente? Una simiente existe sin que exista un cuerpo. Esa simiente es una vena profética que viene buscando dónde ibas a reposar. La simiente existía sin que yo hubiera nacido. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, en la sabiduría de Dios, de la misma forma que escogió a Pablo para hacer un propósito, Él me escogió a mí para hacer el propósito que yo estoy haciendo. Pero mi carne, para nada aprovecha. Mi carne no es Dios. Pero mira, mira este punto que sucede cuando un hombre hace la labor que yo vengo haciendo en el mundo. Mira el verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Ese es Pablo. ¿Qué hacían? ¿Glorificaban a quién? ¿En quién? ¿En Jesús de Nazaret? En Él, en Pablo. Iglesia, que me estás escuchando, ubícate. No tengas más temor que me están idolatrando. Pero, oye, tú tienes que entender que aunque esta carne no sirve para nada, es una de las mejores carnes en el aspecto que fue escogida para esta labor. Eres tú que eres un Dios y eres un tesoro en vaso de barro. Oye, yo soy un Dios también en un vaso de barro, con un propósito diferente. Tú sabes para qué la gente tiene miedo. La gente, y más adentro de la iglesia. En la iglesia es, cuidado. No, no, solo Dios. Solo Dios. Pero entonces, ¿eh? Solo Dios. Pues mira, aquí está Dios. Aquí está Dios, que está en carne. Porque yo no te voy a decir ahora que yo no soy. Lo que pasa es que yo estoy en una manifestación de enseñanza. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido problemas con gente que dice, no, que la carne, que lo están idolatrando, que esto. Hasta que el Señor le da lujo a uno para entender que no es la carne, es la simiente. La carne, en carne, para nada aprovechamos ninguno. Y aprovechamos todo, porque con la carne es que hemos logrado todo esto que estamos haciendo mundialmente. ¿Verdad que sí? Bueno, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante del mismo. Hermano, miren, en una casa grande hay muchos vasos. Hay muchos vasos. Son vasos útiles y vasos de deshonra o vasos de honra. Pero son vasos. Ahora, ¿cuándo el vaso es importante? Cuando el dueño de la casa le echa algo dentro del vaso. Somos todos vasos, vasijas, somos vasijas. En manos del alfarero. Y mire, tú puedes ser muy lindo y tienes, puedes tener muchas cosas. Pero si Dios no pone en ti el hacer, ¿qué vas a lograr tú? Entonces, nosotros no somos nada, ninguno. Yo mismo no soy nada. Si la simiente que estaba profetizada, que venía en mi vida, si Dios no activa eso, estuviera yo en una iglesia pentecostal diciendo aleluya todavía. Dice, los gentiles glorificarán su nombre. Vamos a leerlo para ver quién era, quién iba a ser el Hijo del Hombre llegando. La segunda venida del Señor está en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 8. 15.8. Mira lo que dice, que interesante está eso. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la incircuncisión. O sea, Cristo, Cristo, Jesús de Nazaret, Cristo en Jesús de Nazaret, venía a ser siervo del Evangelio de los judíos. No de la incircuncisión, el Evangelio que nosotros predicamos ahora. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La incircuncisión. El Evangelio de la incircuncisión, que solo creciendo en gracia lo está predicando a nivel mundial. Hay que predicar solo, incircuncisión, para andar en la verdad. Y mira lo que dice, el próximo verso. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los judíos glorifiquen a Dios. ¿Para quién venía la verdad de Dios? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los judíos. Y cantaré a tu nombre. ¿Cantaré a qué? Ay, oye, usted que cantan al nombre del regidor. Dice, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles. Y magnificarle todos los pueblos. Eso se está cumpliendo entre nosotros, hermano. Mira, más claro no canta un gallo. Aquí, mira, no es torciendo verso. El que no vea esto, se condena ahora mismo. Escuchando esto. Se condenan. Porque esto, más claro no canta un gallo. Oye, ¿tú ves eso clarito? ¿Qué nos quedó de esos versos? Pónmelo. Y otra vez dice Isaías. Estará la raíz de Isaías. Míralo ahí. No es Jesús de Nazaret. Por eso es que te dije que no es la carne, es la simiente. Estará la raíz de Isaías. Quiere decir que ya venían profetizando de una simiente desde allá. Y yo no existía todavía. Mi carne no existía. Es más, mis padres no habían nacido. Y ya Dios dice, la raíz aparecerá. Pero mira, va a ser en el occidente. Va a ser. ¿Tú sabes cómo lo vio Juan? Juan dice, dice, y vi una bestia que se levantó en medio del mar. El mar Atlántico. Así lo vio Juan, como una bestia que se levantaba del mar. Porque Juan, todo lo bueno lo ve malo, tú sabes. Y el que se levantará, fíjate que ni existía en aquel tiempo. El futuro. El que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles. Es que no tenían opción. Oye, los gentiles no tenían opción. Tienen que esperar en el obligado. Porque no ha llegado. El tiempo no ha llegado. No se ha cumplido. Los gentiles se esperarán en él. Iglesia del nuevo pacto. El mediador. ¿Tú viste cómo estaba mediando hoy? Estaba explicando, mediando. Por eso es que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre.